Saludos amigos míos, buenos días para todos ustedes. Muy buenos días para todos ustedes. Hoy es un día que tiene que ver con Edmundo González Urrutia, porque está citado, ante la fiscalía, para ser entrevistado sobre un conjunto de supuestos delitos que le va a imputar la fiscalía del Ministerio Público. Él ayer hizo una comunicación al pueblo venezolano donde Edmundo González Urrutia fijó posición sobre la citación que le ha dado y ha ido más allá y ha solicitado que esta vez sea escuchado por el pueblo venezolano. Él dijo textualmente, voy a buscar la nota acá, que él venía a declarar ante los venezolanos. A mí, al escuchar esa primera frase, me dio la impresión que el señor González Urrutia no va a asistir a la citación de la fiscalía, porque, de otro modo, no hubiese dicho, vengo a declarar ante ustedes, porque él ha sido llamado a declarar ante la fiscalía. Ahora, vengo a declarar ante ustedes, en mi opinión, es una frase que nos coloca en una dimensión distinta. Pero habrá que esperar, es a eso de las 10 de la mañana, entiendo, cuándo él tendrá que asistir. También apareció ya lo que muchos de ustedes esperaban, el rector del Pino, el rector Juan Carlos del Pino, ya está hablando, de esto vamos a hablar en unos momentos, él ha denunciado irregularidades ante el proceso, esto evidentemente no es fácil para el presidente Maduro, que ya un rector electoral, además en el exilio o protegido políticamente, haya ido a denunciarlo, a denunciar a su gobierno. Otra nota importante fue la detención de una periodista de apellido Luongo, ella ha sido detenida el día de ayer, ella es una periodista que viene de trabajar en el diario, o más o menos prooficialista, últimas noticias, y se dedicaba a el área de farándula, ¿no? Por lo tanto, no sé por qué la involucran y ha sido, va a ser presentada a un tribunal por delitos políticos, ¿no? Vamos a esperar un poco, tener claridad sobre este tema, pero quizá la noticia resaltante de la mañana ha sido que el rector del Pino ya está por allí. ¿Qué me dicen por acá los primeros que escriben? El primero que escribió fue Nels Arcos, ¿y cuánto daño fueron esas sanciones en el 2019? ¿Y qué recuerdas de ese país y la gente de ese año por las sanciones económicas y petroleras al país? ¿Qué sabe si Jorge Arreaza está en Estados Unidos para negociar con el gobierno de aquel país? Juan Ustiola, buenos días, apareció el hombre invisible del Pino, y ahora dice que él no tiene pruebas de quién ganó, ¿qué te parece? Mi opinión es que ya le mojaron las cuentas. ¡Qué burla ese señor! Vino con el cuento de que él no subió a la sala de conteo, ¡qué vaina! José René Núñez Rivas, buenos días Juan Carlos, saludos, bendiciones, ya este régimen no salió con votos, ahora habrá que hacer como en el 2002, ir el pueblo hasta Miraflores, porque sí tenemos un presidente constitucional. Buenos días, Juan, ya habló del Pino, pero no dijo nada nuevo, lo que dijo toda Venezuela lo sabe. Omar Arenas, buenos días Juan Carlos, noticias desde Vallejo TV, aseguran que del Pino está en la ciudad de Panamá y que ya se reunió con el Departamento de Estado de los Estados Unidos en su propia embajada, aseguraron puente fidedigna. Jesús Enrique Camacho, buenos días a todos, por ser educado, habló por escrito, el rector, tanto escribir para no decir nada, tanto escribir que pareciera copia de lo que ya sabíamos que sucedió. ¡Qué mala suerte Venezuela! ¡Qué mala suerte ha tenido con los políticos opositores de partidos tradicionales! ¡Qué mala suerte con ese par de sinvergüenzas! Me quedo hasta allí con mi querido Jesús Enrique Camacho Bracho, que ha hablado con un nivel de indignación. El rector ha hablado al New York Times, tengo acá una nota, voy a leérsela, quizás es lo más relevante de la mañana. Juan Carlos del Pino, miembro del Consejo Nacional Electoral, aseguró que el ente comercial le falló al país al proclamar como presidente a Nicolás Maduro. El rector del Consejo Nacional Electoral, Juan Carlos del Pino, habló en exclusiva con el New York Times. La entrevista se ha publicado hace minutos desde Bogotá, Colombia. El funcionario que, desde el 28 de julio, había desaparecido de la palestra pública, ha manifestado que no existen pruebas de que Maduro ganara las elecciones presidenciales en Venezuela. Uno de los principales funcionarios electorales, esta es parte de la entrevista, en una declaración que de seguro sacudirá un país cansado de estar en crisis, dijo en una entrevista que no tenía pruebas de que el presidente autoritario de Venezuela ganara las elecciones del mes pasado. Este es el texto del New York Times. Desde la votación del 28 de julio, gobiernos de todo el mundo han expresado escepticismo e incluso incredulidad sobre la victoria de Nicolás Maduro, pero la declaración de Juan Carlos del Pino, miembro del órgano gubernamental que anunció la victoria de Maduro, representa la primera crítica importante desde dentro del sistema electoral. Hablando en una entrevista con un periodista por primera vez desde la votación, del Pino dijo, no recibí evidencia alguna de que Maduro hubiera obtenido la mayoría de votos. Ni el organismo electoral ni Maduro han publicado el respuesto. Vamos a esperar un poco que esta información se amplíe, seguramente se va a ampliar y vamos a poder nosotros conocer más detalles. Pudiera no tener más detalles el rector del Pino. ¿Por qué? ¿Por qué pudiera no tener más detalles? Porque quizá no subió a la sala de totalización o no lo dejaron subir a la sala de totalización. A ver, no recibí evidencia alguna. Al declarar sin pruebas a Maduro como ganador, el organismo electoral le falló a Venezuela. Yo tengo vergüenza y pido disculpas a la población venezolana porque todo el plan que se desvió para tener unas elecciones aceptadas por todos no lo logré. Entonces, papá, bajamos un poco. Valentino vivía en Estados Unidos y regresó a Venezuela para formar parte del Consejo Nacional Electoral. Es uno de sus grandes niveles, por sus grandes niveles de compromiso con el proceso democrático. Vamos a ver, no hay, todavía no hay, no ha dicho nada. En el fondo, o ha dicho muy poco que el país no supiera, estoy yéndome a la nota original del New York Times. Expresó serias preocupaciones. Vamos a ver. No recibí evidencia alguna de que Maduro hubiera obtenido. Estoy leyendo el New York Times. De que Maduro hubiera obtenido la mayoría de votos. Ni el mismo papá al declarar sin pruebas a Maduro. Del Pino Abogado, uno de los miembros del Consejo Nacional Electoral, alineado con la oposición, habló desde la clandestinidad, temeroso de las reacciones del gobierno. En las últimas semanas, las fuerzas de seguridad de Maduro han acorralado a cualquiera que parezca durar de su pretensión de permanecer otros seis años en el poder. Sigo bajando. A ver, buscando si es que esto tiene, este sándwich tiene, tiene algo que decir. Hasta ahora no veo nada de... Él decidió esa noche dejar de participar en el Consejo y no apareció en la rueda de prensa donde se anunció a Maduro. Aquí dice, aunque Amoroso no ha presentado documentos que demuestren que Maduro ganó, la oposición recopiló. No hay, no hay mensaje. No hay mensaje del destino. Hay un trabajo más bien periodístico, que parece más bien una crónica de todo lo que ha pasado y de todo lo que sabemos y lo que ha sucedido. No, aparentemente el rector no tiene nada más, no tiene nada más que decir. Esta es la nota completa que estoy leyendo del New York Times y no hay nada hasta este momento que diga nada, nada nuevo, nada nuevo. Seguramente no tiene nada nuevo el señor del Pino que decir. Vamos a esperar que se siga desarrollando la información, pero estoy leyendo la fuente. Lo entrevistó... Gracias.